Ah, ¿no quieren abrir la boca? ¡Qué lástima! Rufo, estoy enojado contigo porque llegas muy tarde de trabajar. ¿Y si le dices que voy a llegar temprano y que lo quiero mucho? Te lo dice. Siempre hay algo que compartir con tu familia. Banque Bimbo. Sabor y nutrición que se comparte en familia.